Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, estamos iniciando semana Es Fórmula Espectacular. Yo soy Florubio. Por supuesto, les doy la bienvenida para que se queden con nosotros. Dos horas, dos horas ricas de muchos espectáculos para arrancar la semana. Así que prepárese, póngase cómodo que ya vamos a comenzar. No sin antes, saludar a mis compañeros que ya están también iniciando semana. ¿Cómo estás, bella, Analu? Hola, mi querida Flower Power. Pues muy contenta. Como dices, iniciando semana con la mejor actitud y dispuesta a hablar de espectáculos. ¿Cómo no? Bienvenida, Analu. ¿Cómo estás, querido Mario de la Reguera? Pues bien, aunque hoy vamos a comenzar con dos noticias tristes. Fíjate, la muerte de la hija de Pablo Milanés y ahora sí que también la muerte de la Miss Estados Unidos, que fue finalista en el certamen Miss Universo, en el mismo que concursó Sofía Aragón, que se dejó caer al vacío, no sé cuántos metros. Imagínate cómo había andado de deprimida y más estaba lleno de nieve Nueva York en esa ocasión. Sí, son noticias verdaderamente estremecedoras ambas, querido Mario. En un momento las vamos a conversar. Te saludo y te abrazo. Al igual que a ti, querido Juelo, Farri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querida Flor y a todo el equipo. Bueno, pues, felices de estar con ustedes en este último día del mes, querida Flor. Ya se nos fue enero, pero el chisme no para y es que hay nuevo revés, pues por parte de Eugenio Derbez a Victoria Rufo, porque Eugenio nuevamente habló de la supuesta boda falsa, pero ya nos contó y nos puso el contexto, me parece, más completo en toda esta historia de encontronazos entre ellos. Así que lo tendremos más adelante. Gracias, Joelito. Ya está también Gabo. No te había visto, mi querido Gabo. Buenos días. Hola, qué favoritos días. Oigan, pues yo les traigo un súper chisme para empezar la semana muy polenta. Porque resulta ser que hay un coqueteo, un coqueteo en redes sociales tremendo entre el hijo de Erika Buenfil y una famosa conductora que le podría duplicar la edad. ¿De quién se trata? Se los cuento al ratito. Pero se va a infartar Erika Buenfil, ¿eh? Cuando escuche esta historia. Erika y todos, Gabo, porque todos somos como que tíos de Nicolás. O sea, lo vimos desde chiquito, ¿no? Desde chiquito. Entonces, pues bueno, va a estar muy sabroso. ¿Quién será la lagartona? ¿Quién será la lagartona esa? Ahorita se lo cuento, tío Mario. Yo ya me imagino de quién se trata. Pero bueno, hasta que Gabo hable o calle para siempre, ya que nos cuente. Pero vamos a comenzar. Fue un fin de semana sin duda tranquilo. Bueno, compañeros, yo creo que la pandemia tiene que ver un poco con la baja de eventos, menos obras teatrales y demás. Pero don Chucho López sí coronó a su reina del mariachi este fin de semana. Y muy listo, pues se lo escogió a una de las más polémicas al iniciar el año, que es a Leida Núñez, que ya sabemos se nos fue a los Emiratos Árabes con un novio o al parecer. Y entonces, bueno, dio mucho chisme, generó mucha convocatoria, y llegaron muchos medios de comunicación. Y el chisme ahí es que Ivonne Montero tenía que coronarla, pero al final se le enojó a don Chucho, porque ella también quería ser la reina del mariachi. Sí, así es. Lo que pasa es que, pues al final, digamos que lo más atractivo de ese festival, que lleva más o menos 30 años, pues exactamente el título de reina del mariachi. Digamos que es un título y una marca muy, muy vendedora, ¿no? Y entonces, claro, pues de pronto las artistas, con este ego, ¿verdad?, quieren ocupar el número o el puesto central del evento. Sin embargo, bueno, acá estaba muy claro que a Leida, que fue la primera que le confirmó, la que de inmediato le dio el sí a Chucho López, pues ella era la principal y eso no se podía mover. Al parecer, Ivonne no estuvo muy de acuerdo con eso y a pesar de que ya creo que dos o tres veces Ivonne le había confirmado a don Chucho su presencia en el evento, pues al final le dijo, prefiero esperarme porque a mí el título de embajadora como que no, yo quiero ser reina. Y pues quedaron en que Ivonne Montero será coronada como reina hasta el próximo año, en enero del 2023. Entonces, de momento habrá que esperar, ¿no? Pero yo creo que debió ir. Yo sí creo que debió ir. Porque además, ¿sabes qué? En otros años, no sé, por ejemplo, Maribel Guardia ha sido coronada y hay otras figuras, seguramente Gabo nos podrá decir porque él lo lleva cobriendo mucho tiempo ya. Y van otras figuras y no tienen bronca en ser embajadoras o llevar otro título o simplemente ir de invitadas. Pues yo le tengo una mala noticia a Ivonne Montero. A ver. Ella no va a ser la reina el próximo año. Ella se reina el próximo año. ¿Cómo? Va a ser... Nomás agárrense, porque esto me sonó a una periodista que algún día la mencionó como coach de la voz. Jennifer López. El maestro Chucho López me dijo... El maestro Chucho López me dijo, y si Flor me permite, mañana yo puedo presentar ese baita en Venga la Alegría, donde él me dice que quiere nada más y nada menos que a Jennifer López, que ya mandaron justamente un correo. El manager ya los leyó, le está dando paso y J-Lo dijo estar interesada en ser la reina del mariachi de México, porque ama el mariachi y que para ella sería un sueño. Yo no sé si es fumada o si es pomada o si es verdad, pero pues eso me lo dijo muy serio el tío Chucho en una entrevista que le hice justamente hace unos días cuando presentaba a Leida Núñez, quien por cierto sería muy guapa. Y mira, me encanta que por fin tuvo una corona digna, porque recuerdan que el Guy Pry, cuando este chavo Rodrigo Fragoso casi me la quería jalonear delante de las cámaras, que fue una cosa horrorosa. Qué bueno que ahora sí le hicieron justicia a mi Aleida, le pusieron una buena corona, un vestido bonito, una buena organización, pero pues querida Ivonne, te tengo malas noticias, no te van a coronar el próximo año. Te están mintiendo, hermana. Date cuenta, hermana. Primero habría que ver si se concreta, ¿no, Gabo? O sea, hay que ver si se concreta. Me parece que puede resultar muy atractivo para cualquiera, incluso para J-Lo, a ser la reina del mariachi, por lo que culturalmente implica. Pero lo que es una realidad es que no existe la infraestructura, al menos no la tiene Don Chucho. Acuérdense que hasta la tarima se le cayó una vez a la pobre de Lucía Méndez y Carmen Salinas. Camelita Salinas, ¿recordarás? Sí, debieran tener una infraestructura mucho más poderosa para poder invitar a J-Lo. Y en caso de concretarte, sí tendrían que invertirle, Mario. Sí, y yo más que pensar en Jennifer, o más que pensar en Ivonne Montejo como próxima reina del mariachi, pensaría yo en la niña Aguilar. Se me hace que tiene más derecho a ser la reina, porque ella sí canta la canción ranchera, está muy bonita, y antes de que se le suba más, invitarla para que ella sea la reina. O sea, es mi gallo, para mi gusto. Pero en su experiencia. Ángela Aguilar es la que debe ser la reina del mariachi el próximo año. Es que en realidad invita a mujeres bonitas. Obviamente, si cantan un vernáculo, está padre. Sí, claro, pero Ángela ya está en un nivel que no estoy segura si aceptaría a Nalu, porque siempre tiene mucho compromiso. Pues sí, puede ser, Flor, pero la verdad, el título de reina del mariachi se lo debería llevar a alguien que canta mariachi, empezando por ahí. Fíjate que en algún momento, yo en algún momento eso también cuestioné, porque han coronado a Ninel, a la tía Maribel, a Leida, a Alicia Machado, o sea, a mujeres que a lo mejor no tienen esta cualidad para poder interpretar un regional mexicano intensamente y llegar a notas altísimas. Coincido en ese punto con Ana. Sin embargo, me queda claro que las personas que van ahí no van a ver qué bonito canta. La gente que consume el ticket va a ver los atractivos visuales, esa es la realidad. Por eso es que invitan siempre a muchas pechugonas, así con los vestidos un poco, que dices tú, caray, 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 tápate, hermana, que se te va a salir algo. Porque sí, de repente, siento yo que el público que ha ido, no va a escucharlas. Así lo percibo yo como reportero que he cubierto esta gala por años. Creo que es el primer año que no voy, que no me toca ir. Pero sí creo que hoy se han enfocado más igual por... Mira, aparte, ¿quién puede? Porque luego, luego, por ejemplo, a la tía, a la tía Lucero la invitaron en algún momento y hace poco a Verónica Castro y tampoco quisieron. Entonces... Si no quieren. Si no quieren, pues quien te eche la mano, hermana. Sí, es un festival donde... Tenemos la pausa y regresamos en un instante. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a dos notas que también han marcado este fin de semana y que tienen que ver con fallecimientos. Desafortunadamente, nos enteramos de la muerte de Suilén Milanés, la hija mayor de Pablo Milanés, a los 50 años de edad, Mario, por un accidente cerebrovascular. Así es, fíjate y ya te puedes imaginar cómo está de triste, pues ahora sí que su papá, el famosísimo Pablo Milanés, porque, pues mira que los médicos cubanos tienen fama de ser muy buenos y estaba en muy buenas manos, pero pues fue un edema cerebral que la matuvo varios días hospitalizada y bueno, pues ayer precisamente acaba de dar su último latido del corazón y pues ya te puedes imaginar, este, pues esta noticia ha tenido mucha repercusión porque más que nada por ser hija de quien es, del famosísimo Pablo Milanés, ¿no? También ella cantante en La Habana, hasta donde pude ver, cantante conocida en Cuba, una mujer joven con una hija adolescente. Sí, y aquí en México también venía de cuando en cuando a hacer presentaciones, también era, era conocida, este, bueno, no así que digas, ya ves que no en el aspecto, este, popular, así que digamos, pero sí, este, sí llenaba los lugares donde a veces se presentaban, ¿no? Aquí en México vive una de sus hijas, de nombre Aides, ¿se acuerdan? Aides, En el programa de radio, Aides Milanes, pero, esta, esta chica era la hija mayor de Pablo Milanes, Yolanda Benes, hija de Yolanda Benes, que fue quien inspiró el tema famosísimo de Pablo Milanes, que todos conocemos, que se llama Yolanda. Yolanda. Mis Estados Unidos. Ay, no, que triste. Sí, hombre, también, este, pues, esa sí me, me, también me llamó mucho la atención, por la manera en que, esa, Chesley, Chris, que es la, el nombre de ella, ella fue en mis Estados Unidos, en 2019, y ella, este, pues, se lanzó al vacío, fíjate, ahí en Nueva York, ahorita, dices, híjole, tengo amigos que viven en Nueva York, han platicado que está fuertísimo el frío, y que aparte con, en nieve, y todo eso, pues, ella no sé si se deprimió, algo le pudo haber pasado, o por cuestiones del amor, pues, ya ves que el amor, cómo juega jugadas, ¿no? A la gente, y, y, bueno, la cosa es de que esa pobre se aventó, a los 30 años, de edad, y, y mira nada más. Eh, creo que sí hay que detenernos un poquito, porque, siempre hablamos de depresión, pero cuando vemos casos como este, de una mujer abogada exitosa, de 30 años, ex Miss Estados Unidos, de pronto no podemos comprender, qué pudo haber estado pasando, por su vida, para sentir esa tristeza tan profunda, y aventarte del piso número 29, se aventó del piso número 29, para quitarse la vida, y creo que a todos nos queda ser mucho más empáticos, cuando tenemos a alguien enfrente con un problema de depresión, Analu. Por supuesto que sí, aparte, no me imagino el dolor y la tristeza que estaba pasando esta chica, como para tomar esa decisión, seguramente se sentía aprisionada en su dolor, y en las cosas que terribles que ella estaba sintiendo, ¿no? Es, es un caso muy lamentable, Flor. Y aparte, el mensaje que expresó ya en su Instagram, donde justamente, pues, ahora sí que crónica de una muerte anunciada, que decía, eh, que este día te traiga descanso y paz, y posteó una foto de ella muy guapa, por cierto, en su cuenta de Instagram personal, pues, como una pista de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, y de lo que iba a ser. Sí, sí es un caso, como dice Flor, bastante impactante en ese sentido, pero, pues, la depresión se ve también con sonrisas, con felicidad, y estamos acostumbrados a que en redes sociales, tienes que, tienes que demostrar que estás feliz, que eres lo máximo del mundo, para que la gente, eh, pues, digamos que te siga o te dé follow, y luego si compartes que lloras, te critican, y luego si compartes que estás deprimido, te, te, te insultan o te agreden, ¿no? Un ejemplo, Bárbara de Regil, cuando se puso a llorar por lo del perro, ¿cómo la acabaron en redes sociales? En redes sociales, si tú te desnudas, si tú literalmente lloras, la gente te acaba, a la gente en redes sociales solamente le gusta ver glúteos, la verdad, cuerpazos, vida extravagante, marcas, y hacer escarnio de las personas gorditas, o etc., ¿no? Como el caso de Aleida Núñez, que ella ha dicho que vive violencia justamente emocional, por el romance que está viviendo. Entonces, sí creo que de repente tenemos que ser un poco más comprensivos en redes sociales, y quitarnos esta parte de entrada de aplicar hasta filtros en los sentimientos, ¿no? Está padre que la aplicación tenga un filtro para la cara, pero hasta para los sentimientos tienes que aplicar un filtro en estas redes sociales. Por lo pronto tú y Joelito no se vayan a cambiar a pisos muy altos, por favor, ¿eh? ¿Qué me voy a pasar al 4? Dice que hablando de este tema, a mí anoche me impactó mucho un mensaje que subió Paula Levy, una de las nietas de Talina Fernández, que por cierto Talina le dio una entrevista el viernes aventaneando, donde ella confirmó que su relación con Paula es muy distante, que ella toma sus propias decisiones y que normalmente las hace con su pareja. ¿Se acuerdan que ellas tuvieron un problema hace varios meses? ¿No se escribieron su mensaje? Se los voy a leer rápidamente, esto lo puso anoche esta chiquita, fíjense lo que escribió, el vacío que no se podía llenar, ni con likes, ni con followers, ni con besos, ni con atención, ni con amigos, ni con alcohol, ni con dinero, y sin amor. Morir para nacer con el mismo vacío, nacer para darte cuenta que nunca has vivido, vivir para ignorar el vacío, ignorar el vacío para vivir. Y está ilustrado con cuatro fotografías de su cara, ojerosa, con la mirada perdida. Realmente me preocupó muchísimo porque ella evidentemente está gritando algo a través de las redes sociales y me preocupa qué es lo que está queriendo gritar, Joel. Es inquietante, yo le pondría ese calificativo al mensaje, híjole, yo quiero pensar que, quiero pensar que solamente es una reflexión de esas que de pronto Paula acostumbra en la madrugada, porque ella es muy de desvelarse, es noctambla totalmente, sin embargo, aquí la siento, eso sí, y tengo la certeza incluso de que está, está sola. Ella recientemente cumplió los 20 años, hace apenas algunos días, hace 10 días más o menos, y lleva un tiempo, lleva varios años en esa búsqueda, tratando, creo yo, que de encontrarse a ella misma, y bueno, pues, a juzgar por este mensaje, definitivamente no lo ha logrado, pero ojalá que ella deje que su familia se acerque, porque entiendo que si su familia está lejos de ella, bueno, es porque ella de alguna manera no se ha sentido a gusto, no ha estado dispuesta a aceptar las reglas que le ha puesto la familia, entonces, ojalá que logren de alguna manera conciliar las partes, porque que no se le olvide que la mejor compañía, la que le va a dar refugio, es eso, su familia, su abuela sobre todo. No lo creo, yo creo que también uno tiene que ser muy claro en la vida, y a veces, tienes que alejarte de la gente que te lastima, aunque tenga tu sangre, y esto es, este rollo de, ay, la familia es la mejor compañía, no es cierto, o sea, hay familias que no son tu mejor compañía, y que por tu bienestar y por tu salud, tienes que alejarte, este cuento que nos han enseñado de generación en generación, de honra a tus padres, cosa que se tiene que hacer, pero suele a veces que los padres te lastiman tanto, que la familia te lastima, te lastima tanto, que en lugar de hacer tu bien te afecta, y yo creo que esta niña, o sea, no conozco su vida, porque no es, para empezar, no es figura pública, hablamos de ella por su familia, que es pública, la chavita tiene una vida X, o sea, una vida común, una vida normal, punto, una vida donde le gusta fumar marihuana, una vida donde le gustan las tachas, donde se mete Tussi, donde hace magia, porque ella misma lo ha compartido en sus lives, cuando hace sus en vivos, que está fumando, oye, pero ella es muy unida a esa, a su madrastra, a la que fue su madrastra, ¿no? A Navarra, a Navarra, pero, pero si dijiste, nos estamos desviando, porque finalmente, más allá de lo que están discutiendo, creo que aquí lo importante, es el mensaje que ella está dando, y que finalmente, ella, ella, ella evidentemente está alejada de su familia, eso no es de discusión, aquí es, la gente que la quiere, tiene que acercarse, porque esto que ella escribió, es un grito de ayuda, ¿eh? Exacto. Ella está pidiendo ayuda a gritos, miren las fotos, y miren el texto, y esto por la depresión, que es el tema que estamos manejando en este momento, la depresión te lleva a los límites insospechados, hasta el punto de quitarte la vida, y entonces, hoy decía la experta que vino a hablar del tema de la, de la, Audrey, y su universo, que hay que ser empáticos, ¿no? O sea, no hay que, no hay que decir, ay, esta ni, si yo soy su familia, pensar, ay, está manipulándome, no es cierto, es mentira, ella, ella, no, como familia tienes que ser empático, y tienes que tratar de ayudar de un, de alguna manera, no dejarla sola, más allá de juzgarla, aquí no, aquí no toca juzgar, no podemos juzgar, lo que tenemos que hacer es ayudar a la otra persona, sí, yo coincido contigo, pero también, yo, yo, sabes, yo siempre he creído, que la decisión es personal, jefa, por más que venga una persona y te abrace, si tú ya no quieres vivir en este mundo, tú lo vas a hacer, pero, ¿sabes qué? ¿sabes qué, Gabo? Decía Aritel, que la depresión es la pérdida de la voluntad, y tiene razón, tiene razón, no le ves a la vida, sí, sí, ajá, exacto, entonces, más allá de, de no querer, tú, encontrar un aliciente, o algo que te haga vivir aquí, lo que no tienes es la voluntad, lo que perdiste fue la voluntad de vivir, y eso es muy fuerte, me explico, eso es algo muy difícil de, de juzgar, muy difícil. Vámonos a la pausa comercial, regresamos en un instante, no se va. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, en la, la oficina de Relaciones Públicas de Diego Verdagar, en torno a tantos dimes y diretes, de si estaba o no estaba vacunado, parece que emitió un comunicado, yo no lo tengo físicamente, pero díganme si alguno de ustedes lo tiene, en donde confirman que Diego sí estaba vacunado, Joel. Pues mira, no, tampoco lo tengo, pero sí, haciendo un análisis del fin de semana, yo pensaba que, y concluía que sí estaba vacunado, porque, primero, para viajar a Argentina, que tú sabes que ha sido un país que ha tenido tantos problemas, con el COVID, que ha caído, bueno, que incluso estuvo parado totalmente, incluso con el tema de tráfico aéreo, entonces, las medidas, las son muy rigurosas, las medidas de sanidad, entre ellas, bueno, pues incluye este tema de la vacunación, para que tú puedas entrar a territorio argentino, debes estar vacunado, eso por un lado, y por otra parte, pues Diego y Amanda, tendrían que estar empezando su gira, esta semana, en Estados Unidos, y también, hablamos de que, para eso, el gobierno, te pide como un requisito, indispensable, un requisito absoluto, pues estar vacunado, entonces, partiendo de eso, yo supongo, verdad, que sí, él contaba, al menos, con una vacuna, con una unidosis, ¿no? Sí, porque se armó una polémica fuerte, María Conchita Alonso, que ya sabemos, es antivacunas, ya retomó el tema, y como diciendo, pues ya ven, si estaba vacunado, y de todas maneras, se murió, me parece infértil, me parece infértil, de verdad, que los antivacunas, lo tomen como ejemplo, o que los provacunas, lo tomen como ejemplo, o sea, Diego finalmente tomó su decisión, y murió, ya, ya lo, lo que decidió, o no decidió, está por demás, estarlo discutiendo a nadie. Oye, Flor, y no sé también, que por los seguros de vida, este, no los pagan, si no estás vacunado, no, no sé, porque en Estados Unidos, digo, también puede ser, que pudo haber dicho, les conviene mejor decir, que si estaba vacunado, aunque no estuviera vacunado, por ese motivo, ¿eh? Porque si no, se complica mucho. No, pero no le puedes mentir, a la aseguradora, o sea, la aseguradora, finalmente tiene procesos, muy rigurosos. Pero, ¿qué comentario tan feo, el de María Conchita Alonso, ¿eh? Totalmente, ¿no? Muy desatignado, en general también, a los que comentaron, que se murió, porque no estaba vacunado, ¿qué nos importa, ¿no? Puede servir, como ejemplo, pero eso no significa, que tengamos que juzgarlos, o que en todo caso, tengamos que señalarlos, porque ya él, no está con nosotros, y tampoco es un dato, que tengamos de cierto, ninguno de nosotros, entonces, bueno, lo que pasa es que, los antivacunas, que se calmen, dime. Lo que pasa es que el señor, en su momento, de hecho, está el tuit de Amanda, apoyado por él, donde decían que nos iban a vacunar, entonces, por eso la gente, Amanda le ha escrito, que si sigue todavía pensando lo mismo, que en su momento compartió en Twitter, ¿no? Eso es lo que, lo que justamente, es lo que, lo que ha pasado. Pero qué feo, qué feo que la cuestionen, o sea, me parece insensible. Ay, ahora que se murió tu esposo, ¿ya, ya, ya piensas que sí vacunarse es lo bueno? O sea, me parece insensible. Yo también coincido, pero bueno, será un tema que se va a seguir discutiendo, y no está mal, lo, lo dijimos, ¿no? Creo que a todos nos sirve, nos sirve observar la estadística, nos sirve ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con las personas que ganan o no ganan la batalla. Eso está bien, lo que no es señalar, juzgar, molestar a Amanda en redes sociales con el tema, eso ya me parece un exceso, y algo absolutamente insensible, de un lado y del otro. También el hecho de que María Conchita lo tome, como estandarte antivacunas, también me parece absolutamente equivocado. Pero bueno, les quiero contar rápido antes de cambiar el tema. Que este fin de semana, que estaba yo viendo videos como mucha gente, porque Diego Verdaguer fue lo más comentado en plataformas digitales en el mundo, fue lo más buscado en la plataforma de Google, yo me puse a ver videos, y de pronto me habla Sergio Sculveda, que es muy amigo mío, me dice, Flor, oye, estoy viendo videos, yo también estaba viendo videos, qué curioso, ¿no? Como la nostalgia. Y encontramos este video de Volverén, que rehizo Diego Verdaguer hace muy poco tiempo, ya ven que hizo una nueva versión. Y justamente él se va en el tren número 27. Y Diego Verdaguer muere el 27 de enero. Cuando ves el video, ese escalofriante, ese estremecedor, porque además coincide con esta parte donde la mujer habla, Mario, cuando empieza a decir desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. Diego se sube al ferrocarril, comienza a alejarse, y la toma es hacia el ferrocarril número 27, que es el día que muere Diego Verdaguer. A mí me parece una coincidencia escalofriante, Mario. Totalmente, sí, pues sí, imagínate, y el número, la fecha y todo, como que fue un aviso subliminal sin querer, que le dio la vida, de que murió el 27 de enero. Y la verdad que, como... Exactamente premonitorio, véanlo por la tarde con estas referencias que yo les estoy dando, vean este video por la tarde, y es como premonitorio, Joel. Qué escalofriante. Yo creo que, mira, de pronto Diego Verdaguer creía mucho en el tema de la magia en el cosmos, ¿no? Y del ser humano lo concebía como un ser mágico. Entonces, no sé, yo creo que de pronto tú mismo decretas, Flor, algunas situaciones, algunas cosas a través de la energía, y creo que puede ser por ahí el tema, ¿no? Que de pronto Diego le haya puesto tanta energía a este proyecto que, que pues tú mismo provocas a veces ciertas circunstancias sobre tu propia vida o sobre tu propia muerte, Flor. Claro, o simplemente una brutal coincidencia, Analu. Así es, y aparte de todo, me impresiona como, o sea, la numerología, ¿no? La coincidencia de la numerología. Estaría súper interesante hablar con un numerólogo o alguien experto en el tema, y que nos cuente un poco sobre este tipo de fenómenos. Oye, pues seguramente. Yo no creo que son fenómenos, yo creo que son coincidencias, o sea, fenómenos y que fuera un fenómeno natural, o que se moviera, o no, son coincidencias de la vida, ¿no? Como el maestro Willy, que se murió el día de su cumpleaños, y dicen que... Pero eso dicen que es la muerte perfecta, morirte el día de su cumpleaños. Exactamente. Igual que la doña. Pero está bien como para ponerlo al extremo, ese video, ¿eh? Y comentarlo. Lo pusimos esta mañana. Es inquietante. Ah, bueno, perfecto, pues ya te los ganaste, entonces. Sí lo pusimos en Venga la Alegría, y yo sí coincido para Nalu, habría que preguntarle a una numeróloga, Gabo, qué significado puede tener. Alguien que estudia los números, seguramente le da una lectura distinta a lo que es una coincidencia, ¿no? Que finalmente eso es lo que es. Es una coincidencia escalofriante, pero al final es una... Coincidencia, porque nadie sabe qué día va a morir. Yo no sé qué día voy a morir. Tú no sabes qué día vas a morir, pero pues hay ahí una coincidencia en número que tal vez sería interesante. Amanda Miguel regresó a las redes anoche con un mensaje muy bonito y una fotografía de Diego Verdaguer vestido de ángel, pues recordándolo y diciendo que quisiera alcanzarlo pronto y que no sabe cómo vivir sin su bella presencia. Así se expresa de él. Y duele, duele, duele mucho, ¿no? Porque lo tienen como muy fresco, muy reciente. Se supo por Lili Estefan que la familia había pedido ayuda a Toño Mauri durante la enfermedad. Es decir, supongo que ante la gravedad de Diego pidieron la asesoría de Toño Mauri, la asesoría médica. No dieron más detalles de qué tipo de asesoría o si logró hablar con ellos, etc. Pero sí se supo porque Lili lo contó en su programa de televisión, Gabo. Yo honestamente no sabía de eso, fíjate. Sí. Ahora sí que me quedo sin palabras. Y es que una noche antes del programa del viernes, del Gordo y la Flaca, Lili cenó con Toño Mauri. Si lo revisan en redes sociales, se ve que cenaron en Miami. Y al día siguiente ella contó lo que Toño le había contado. Es decir, que le hablaron para pedirle ayuda y para pedirle asesoría, que es normal cuando una familia no ha vivido la tragedia del COVID, pues trata de allegarse a gente que lo ha vivido para tratar de salvar a su familiar, Analu. No, y aparte el testimonio de Toño Mauri es esperanzador. Entonces me parece muy lógico que hayan buscado su asesoría, ¿no? Y pues qué tristeza. A final de cuentas, pues perdimos un gran artista. Diego Verdader era un gran artista. Y la gira que supuestamente iban a hacer ahorita ya en Estados Unidos, Diego y Amanda, pues se suspenderá, ¿verdad? No creo que ella sola vaya a querer, ¿cómo se llama? Hacer la gira o hacer las presentaciones. Que iban a llevar, por cierto, como estrella invitada, Lucía Méndez. Que después de estar Lucía Méndez, pues ya no va a tener... Yo creo que deben hacerla, María. Sí, ¿verdad? Yo creo que va a ser un éxito. Si Amanda tiene la fuerza emocional para hacerla, la gente la va a apoyar y la va a seguir. Yo creo que debe hacerla, no sé qué piensen ustedes. Yo me atrevería incluso a sugerir la invitación o el anexo a esta gira a Ana Victoria misma. Claro, claro. Como uno merece a su papá. Totalmente, y va a ser un éxito, ¿eh? Por lo que vimos, ¿se acuerdan que el viernes Rafael insistía en que por qué Diego no había detonado? ¿Se acuerdan que insistía Rafael en eso y yo lo retiraba de ese tema? Un poco lo que sucedió con Google este fin de semana es eso. La gente no se había dado, la gente no le había dado a Diego el valor que realmente tenía. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Ya estamos de regreso y antes de pasar a otro tema, decir rápidamente que dejó Diego Berraguer un tema listo con Juan Gabriel, que no logró sacar porque la sucesión testamentaria de Juan Gabriel lo detuvo, Joel. Tú sabes más de esto. Sí, pues de hecho, recordemos que sí, Diego Berraguer lo sube, lo sube a las plataformas y prácticamente la misma madrugada en que lo publican, lo tienen que bajar pues por esta advertencia por parte del licenciado Guillermo Pous, al basea del legado de Juan Gabriel. Y bueno, todavía la semana pasada, creo que el lunes o martes, veía yo ventaneando y tenían una entrevista con el licenciado Pous y le preguntaban precisamente respecto a este asunto con Diego Berraguer y él comentaba que pues no había un avance ni una negociación en ningún sentido y que además estaban pasando cosas muy extrañas porque decía en el licenciado Pous, ahora la canción también tenía como el tercer coautor que antes no existía la figura del tercer coautor a Amanda Miguel y que entonces toda esta situación le parecía muy extraño, pero que definitivamente no había autorización ni había posibilidad para la publicación de esa autoría. Flor. Pues ojalá que la familia lo destrabe, ¿no? Ahora que Diego ya no está, creo que sería muy lindo poder escuchar este dueto de este par de amigos que te quisieron tanto y que además ya sabemos que la música retoma un sentido diferente cuando ya no están los protagonistas, ¿no? Entonces ojalá, este es un llamado para la familia de Juan Gabriel para que destrabe esta canción. Pero bueno, vámonos a otros temas, Gabo, y ahora sí cuéntanos tu chismesazo. Oigan, pues nada, que resulta ser y resalta ser, que me he enterado que según esto... Acércate al micro, Gabo, por favor, un poquito más. No me escuchas. Ahí te escuchamos mejor. Ahí te escuchamos mejor. Ya estoy mejor. Les estaba contando que me enteré que, pues, resulta ser que hay una... Pues saben que esto de repente en Instagram y TikTok, los mensajes ahí empiezan que sí, que cómo estás y que no sé qué rollo. Pues que el hijo de Erika Buenfir, al parecer, sí, 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 sí continúa con la dinastía Cedillo. Esta dinastía acá ha sido muy coquetona, ¿no? Porque el niño... ¿Cuántos años tiene el niño, Juelito? Aproximadamente dieciséis, diecisiete, este año. Dieciséis, sí, 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 efectivamente. Pues agárrate Erika Buenfir y revísale bien las redes a tu hijo porque tu hijo está texteándose con una mujer mayor, coqueteándole a una mujer mayor e incluso invitándole a tu casa cuando tú no estás. Así que ten mucho cuidado porque esa mujer, ahora sí, como dijera Madame Sasute, lo está sonsacando. Y me refiero, nada más y nada menos que a la bebesita. No, 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 yo también no. Por favor. Es víctima de acoso por parte de este niño y yo me enteré que la mujer está muy preocupada porque no sabe cómo decirle que ya, o sea, ya stop a los mensajes. Entonces, por ahí me cuentan que es una situación de que el niño le escribe y le dice, oye, vivo en tal delegación, ven a visitarme, no está mi mamá. Y que la otra le respondió hace unos días así de, pues si no está tu mamá, yo no voy hasta que esté tu mamá para platicar con ella. O sea, pero que el niño anda tras la bebesita y no creo que quiera que lo enseñe a guisar como los demás Ted Chef Kids, ¿verdad? No, claro que no. Pues es que le repite que la hormona a los 16, la hormona a los 16 está brutal. Y a este niño, pues por ahí le anda tirando el can a la bebesita, ¿eh? Fuentes muy fidedigna. Voy a entrevistar a la bebesita a ver qué dice al respecto. Yo creo que está ligando y me parece lo más natural. Y ya, ¿tú no ligabas a los 16 o a los 17? Ay, pero con una mujer de 31 o con un hombre de 31 cuando tú tienes 16. Ay, pero ya ves Luis Miguel. Lo que pasa, Gabo, es que... Miguel con Luzla Méndez. Uy, no, 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 no. Pero mira, vean, vean, vean las reacciones distintas. Ajá. Pero si fuera un hombre, una niña con la que estuviera platicado con un hombre, ahorita, ¿qué estaríamos diciendo? Gabriel, lo que pasa es que la adolescencia sería muy distinto. Es muy normal que tanto hombres como mujeres quieran o sientan atracción por personas mayores, ¿no? Es normal. Desafortunadamente, sí, sí pasa. Legalmente, obviamente no es correcto. Y obviamente se castiga cuando llega a situaciones mayores, ¿no? Pero bueno, sí, es un hecho que los adolescentes sienten atracción por los mayores. Lo que sería incorrecto es si la persona mayor sea hombre o mujer. Aquí no tiene nada que ver si eres hombre o mujer, Gabo. Lo que sería incorrecto es que él le mande mensajes a la bebecita y que bebecita aceptara ir a su casa cuando no está con mamá. Claro. Exacto. ¿Me entiendes? Eso sería lo incorrecto. Igual si fuera una niña de 16 y le manda mensajes a uno de 30, sería incorrecto que el de 30 le siga la onda. O sea, ellos pueden ligar y mucho más en redes sociales. O sea, es mandar un mensaje y nada más. Ellos están ligando. Lo incorrecto es que la persona mayor de edad le conteste o avance en el jugueteo. Ellos siempre están mandando mensajes. Sí. La que menos me imaginé que fuera la bebecita de que se fijara este niño. Fíjate cómo son las cosas. Cuando dijo, conociendo el buen gusto de su papá, lo que menos pensé hubiera sido la bebecita. Yo hubiera pensado en Vanessa Jojo. ¿Cómo se llama? Jovencote. Perdón. Exacto. En ella, en una sí o en la misma Sofía Aragón. Pero, pues, no, no sé, como que la bebecita, no, 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 no se me hizo como que un niño pudiera voltear a ver a la bebecita. Tomé agua, tío Mario. Es muy sexy. Oye, Gabo, ¿pero son mensajes públicos o son mensajes directos? Directos. Ah, bueno. Directos. Sí, sí, sí. Entonces, él no lo está haciendo público. Pero que tenga cuidado y que, no, ¿cómo crees? No. No, pero que tenga cuidado la bebecita. Claro, sobre todo. Exacto. La bebecita es la que tiene que tener cuidado. Exacto, porque es la mayor de edad. Él, pues, él atrevido, inconsciente, menor de edad, manda mensajes a las niñas que le gustan. Él no se fija si tienen 20, 30 o 40. Exacto. Aquí los que tienen que tener cuidado son los adultos, ¿no? De no proseguir mensajes con menores de edad. Y aparte, para un adolescente, tener una aventura sexual con un adulto es como, wow, tuve sexo con la profesora de química 3, ¿sabes? Claro. O sea, es como, wow, soy el macho alfa. Tú ya te fuiste demasiado lejos, ¿no? No, pero sí pasaba en la secundaria. Digo, yo estuve en una secundaria pública y yo me acuerdo que tenía un amiguito que se sentía el más aquí porque se ligaba a la maestra de psicología. Pero si, si, si este... Bueno, y de que sucede, sucede. Yo, de mis mejores amigas de las, yo estudié en una secundaria pública y mi mejor amiga de la secundaria, en tercero de secundaria, ella ya tenía 15. Eso sí me acuerdo perfecto. Era como de las grandes. Y ella se embarazó del maestro de civismo, que era, era un guapo, era un guapo lo que le sigue de 30. Tenía 30 años el maestro de civismo. Pues de civismo no tenía mucho, ¿no? Pues no, ya lo sé, ya lo sé. Y la embarazó. Imagínate el escándalo. Se casaron, ¿eh? O sea, se hizo responsable y se casó con la chavita. Pero en aquel entonces, aquello fue un escándalo de dimensiones mayúsculas. Pero claro que ocurre. Ahí la prudencia tuvo que haber cabido en el maestro, ¿no? Que es el mayor de edad. De acuerdo. No te puedes involucrar con un menor de edad, mujer o hombre. Y sucedió, se los digo, era cercanísima a mí. Era de mis mejores amigas. Y el maestro la embarazó, babo. No. En mi escuela también sucedían ese tipo de cosas, pero. Pero pues también depende del, más bien de los valores que tenga el profesor, ¿no? Pero la carne es débil. O sea, yo creo que ya no debiera haber opción, ¿no? O sea, tú eres profesor y trabajas con menores de edad. O sea, ni siquiera, claro. O sea, ni siquiera lo puedes pensar. O sea, no hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Independiente de que sean mayores o menores, involucrarte con tu alumna no es ético. Y menos si es menor de edad. Si ya están en la universidad. Y ella tiene 22 y él tiene 30. Ya son adultos. Bueno, ya, ¿no? No pasa nada. Pero pues en una secundaria sí pasaba y mucho. Porque es menor de edad. Ahí, ahí pues llegara hasta la cárcel. Porque es una menor de edad. En este caso no sucedió porque los papás no lo quisieron. Pero de haberlo querido, hasta la cárcel llega. Es purio. Sí, porque aunque la relación haya sido consentida por el menor, se le llama estupro a esa figura. Y es un delito. Oigan, ¿ya vieron que Edwin Cass tuvo un accidente automovilístico? No, cuéntame. Estoy viendo la cuenta de Instagram de Chamonix, esta periodista reportera de Estados Unidos, que me encanta el contenido que sube. Pues en Culiacán reportan que el cantante chocó y la camioneta está destrozada. Destrozada, ¿eh? ¿Y él cómo está? No, ni idea. ¿Qué es? Este fin de semana estuvieron en Las Vegas, el grupo, en una presentación junto a otros artistas. Y supongo que él regresó de Estados Unidos, pues seguramente la mañana del domingo. Pero, ¿sabes qué? Ahí vivió un momento muy incómodo, que de hecho lo hizo enojar muchísimo, porque le preguntaron por una supuesta amante que tuvo. Es una escala lo que lo persigue desde hace algunos meses, ¿sí? Claro, pero en la conferencia se lo preguntaron. Yo no sé si estaba, se levantó y se fue, ¿eh? Edwin Cass, de lo enojado que estaba. Yo no sé si eso tuvo que ver con el accidente, porque dicen que se levantó y se fue echando fuego por la boca de lo que se molestó de la pregunta de este reportero, Gabo. Fíjate que Edwin es muy... Yo creo que tiene el carácter bastante dócil. De repente considero que su grupo de gente que trabaja con él es quien lo contamina. Y a lo mejor, pues, se enojó por todo lo que últimamente... Si te das cuenta, semana tras semana, polémica, polémica tras polémica, ¿no? Que si... Que si lo de lo que le tenían que operar por lo de los ácidos gástricos y todo esto. Pero bueno, creo que es un chavo que ahorita está en la cima y por ello están pasando este tipo de cosas. Vamos a un corte, jefa. Vamos a la pausa, regresamos en el instante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Grupo Fórmula Fórmula